Segundo día de Feindef 2019, la primera Feria Internacional de Defensa y Seguridad que se celebra en España, además de esta vez con el apoyo expreso del gobierno. Nos acompaña Maximino Robles, el director técnico de AISMIDE. Buenos días, Maximino. Buenos días. ¿Qué le parece una iniciativa como Feindef? Creo que se ha dado respuesta a una carencia que existía y que es necesario que nuestra industria, al igual que la industria de los países del entorno, tenga en el suelo nacional, aunque siempre con participación de otras empresas del ámbito internacional, su presencia y se muestre toda la tecnología que desarrollan y que la conozca, aparte de las delegaciones internacionales que vienen, también nuestra sociedad. Durante la Feria tienen lugar diferentes foros, como por ejemplo el Foro Empleo, del que usted fue participante. ¿Puede contarnos un poquito sobre este foro? Pues sí, en relación con los foros, quiero decir que la feria no se limita exclusivamente a una exposición de materiales que son muy importantes y de las tecnologías, sino que se quiere también que entre o que contenga aquellas cuestiones o aquellos asuntos que preocupan o que son de interés de la industria y también del Ministerio de Defensa, en este caso. Y uno de ellos ha sido el Foro de Empleo, que trata de dar a conocer a la industria, que ha estado aquí reunida, que es un momento y una oportunidad buena, las capacidades del personal que, después de una permanencia prolongada de las Fuerzas Armadas, pues tiene unas capacidades que son aprovechables en el campo civil. Y de eso se trataba. De esto que me está hablando es de la salida de los militares de más de 45 años de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Y se han puesto en marcha diferentes programas para incorporarlos al mundo laboral, como ha dicho en el ámbito civil. ¿Puede hablarnos de esos programas? Bueno, pues sí. Hay que tener en cuenta, de principio, que el modelo de tropa y marinería de nuestras Fuerzas Armadas es un modelo, en su mayoría, temporal. Es decir, que llegado un momento, en este caso es cuando los soldados cumplen 45 años, han de dejar las Fuerzas Armadas, porque así lo requiere el modelo que está contemplado en la ley. Pero es una edad muy temprana y han de continuar su actividad laboral y su proyecto vital y profesional. Y eso se tiene que conducir, se tiene que dirigir a través de puestos que estén en concordancia con las capacidades que han adquirido, unidas también a las actitudes y valores que han tenido las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, pues hay una, cuando van a terminar, cuando están a punto de terminar, pues se han establecido por el Ministerio de Defensa una serie de medidas que van encarriladas a adecuar la formación que pudiese ser necesaria para los puestos de trabajo que en ese momento ofrece las empresas y una tutoría y un acompañamiento para que eso tenga un fin adecuado. Y usted es el director técnico de una de las asociaciones que organizan la feria, AESMIDE. ¿Qué balance puede hacer? ¿Se han cumplido las expectativas? Bueno, las expectativas se han cumplido, creo que de lejos y de largo, ¿no? Porque hay que darse cuenta que es la primera vez que se organiza un evento de esta naturaleza. Y siendo prudentes al principio, también por la falta de experiencia, pues se han superado, lógicamente, aquella prudencia de expectativas que teníamos, se han superado. Pero no cabe duda de que va a ser un buen principio, una buena base, para que dentro de dos años esta feria pueda ser, creo yo, como mínimo, el doble de lo que es este año. ¿Y puede hablarnos un poco de las empresas de AESMIDE que han acudido a FEMDEF? Bueno, AESMIDE reúne en torno a las 60 empresas de suministros y servicios que tienen relación con las Fuerzas Armadas y también con el resto de la administración, porque sus productos son duales y valen para un campo y para otro. Y en este caso, pues hay empresas de todos los sectores que tienen, que están encuadradas las empresas de AESMIDE, desde alimentación, las raciones de campaña, que las vemos ahí expuestas, que son muy apetecidas por todos los contingentes con los que nos relacionamos en operaciones. Hay también del textil, del vestuario, del equipamiento, de la protección. Hay también empresas de logística de campaña, que tienen todos los equipos que precisan las unidades cuando despliegan en operaciones. Hay también empresas de nuevas tecnologías, que son pequeñas, pero que tienen muchos productos muy interesantes en ciberseguridad y en las nuevas tecnologías. Y en definitiva, hay presencia de todos, podemos decir, sectores en que se encuadran las empresas de AESMIDE. Muchísimas gracias, Maximino. Pues nada, ha sido un placer.